La presidenta Cristina Fernández presentó el plan Argentina Innovadora 2020 con lineamientos de política científica y tecnológica para el futuro del país. La titular del Renatea de la Rioja, Ana Córdoba, aseguró que sin duda se está ante un caso de trata laboral en relación con los 600 trabajadores hallados en condiciones infrahumanas en esa provincia. Abuelas de Plaza de Mayo pidieron 13 años de cárcel para los apropiadores de un nieto desaparecido durante la dictadura y 11 para la entregadora. Reinaldo Viñone y Santiago Rivero fueron condenados por delitos de lesa humanidad en la causa Campo de Mayo que instruye el Tribunal Federal 1 de San Martín. Una manifestación ocupó la Catedral Metropolitana para denunciar la privatización y vaciamiento de la educación pública porteña. La primera votación del cónclave para elegir al Papa terminó con fumata negra. Diego Maradona reconoció oficialmente en Dubái al hijo que tuvo con su expareja Verónica Ojeda. Riquelme no entrenó con los titulares de Boca por una gastroenteritis, pero igual jugaría mañana frente a Nacional por la Libertadores.